¡Suscríbete al canal! Los cálculos de muchos de ellos tenían que ser a mano. Hoy en día tenemos tecnología, computadores, la ley de Mura está cada vez más brecha. Los cálculos de muchos de ellos tenían que ser a mano. Hoy en día tenemos tecnología, computadores, la ley de Mura está cada vez más brecha.